¿Qué es el talento más importante y más apreciado? A ver, creo que uno de los puntos importantes es el valor que tiene la gente para nuestra compañía. Para Bacchus el talento es el valor más importante y más apreciado. Nos detenemos mucho y ponemos mucho énfasis a la hora de reclutar gente y a la hora de buscar gente para la organización. Creemos muchísimo en que la gente tiene que tener el fit cultural de la compañía para poder crecer. Y tenemos un sistema de meritocracia en el cual se basan todas las decisiones de la compañía, lo cual hace creíble la gestión de talento dentro de la organización. Yo creo que los retos que te brinda Bacchus a la hora de crecer. Nuestra organización es muy plana, creo que hay mucha facilidad a la hora de tomar decisiones y la gente maneja proyectos de mucha envergadura. Y lo que nosotros hacemos es retamos a la gente a que se haga dueña de esos procesos y que si en el interín del proceso se equivoca puedan aprender de esos errores. Entonces eso a los chicos les gusta muchísimo, el poder aprender, el poder llevar proyectos grandes, el poder hacerse dueños. Estamos en una compañía que es la más grande de consumo masivo en el mundo. Es la mayor cervecera, la más grande cervecera del mundo. Y le damos muchísima movilidad, que es algo que también los chicos valoran hoy día un montón. Poder tener experiencias en diferentes países, valoramos muchísimo la multi habilidad. Hoy día puedo estar por ejemplo en People, mañana puedo estar en finanzas, pasado mañana en asuntos corporativos. Entonces valoramos que la gente aprenda horizontalmente para luego crecer verticalmente en la organización. Gracias. 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 Gracias.